¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ey Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ey Tengo una con esta parte Tengo este hoodie y si nace deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey Yo soltera para ti, no No se acabó entre workforce Se acabó lo que esa noche no dimos Oh… Ya lo que Se que quiere saber Donde estoy Dime ma' hay de la que hay Es a night, te quedan nice De tu clase, ya poco inside Ninguna acaba en tu size Soco un rato, que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Yo a ti te llame en la foto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Por qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa Le, 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 le Vamos, amiga Hoy volví a nuestra casa Y la misma vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de costa Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté Contar Dame cosas pa' que no Poder Amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimar Me chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale extrañarte tanto Ya la vez No te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué Siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso Al que dijo Es que la santa se la paga Y el karma ya tiene Una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas De verme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Incluida bien A veces que fallé No fuiste tuyo También te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En mi mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Nena, por favor, no hables de amor Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá, Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama, ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby, retumba la bocina La nena de Argentina This is the big one No de la espacio, mami La de la información Asi que nocess Raúl Carse . Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como en Sariari, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ay, sabes que malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Pastizo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un later Y como en Sariari, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ay, sabes que malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas The lady, lady 22, baby Retoma la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina ¿Quién lleva? La nena de Argentina ¿Quién lleva? La nena de Argentina Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese blow atácame, desácate En esa nargota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, ey, bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabe bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la filirubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que los gocen, rocen Subiendo el calor estamos sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las voces Tantas voces que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Solo, solo, solo Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le divirán A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, amor Ey, 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 ey Que nunca termine esto, por favor Supretamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad de lado estaba quedando Y por cosas de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con más Y entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uhlala que voy a comerte baby uhlala que esta muy fuerte Esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura Entramos a la disco en demonio al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parece a veneno Digo no please, yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gata que se prende en fuego y no para No un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O tu creíste que me habías conquistado? Esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura Esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura Me dice uhlala que voy a comerte baby uhlala que esta muy fuerte Esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura, esto cuerpo te cura Ow, decí just al dj que se rompa un dembow Que con lo que sobra, es nalga y flow Tu boom boom mami mami, me van a ganar de ser una sugar mami Ow, decí just al dj que se rompa un dembow Que con lo que sobra, es nalga y flow Tu boom boom mami, me van a ganar de ser una sugar mami Me dice uhlala que voy a comerte baby uhlala que está muy fuerte Uhlala, 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 uhlala Uhlala, 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 uhlala Lady, lady, no nena de Argentina Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella más Que nunca termine esto, por favor Entendente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con amor Y entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Tengo una con esta parte Tengo este body y si nace deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizás la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que sé que quieres saber Saber, ¿dónde estoy? Ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos ¿Qué? El cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que ama después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Regálame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy Regálame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Tú me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Lele, lele, lele Lele, lele, lele Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero yo a falta Pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté contar Dame cosas pa' que no Oye, amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo, oh, oh Qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó Baby, dímelo, oh, oh Qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Yo perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me ha salido extrañarte tanto Ya la vez no te quiero pa' ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la pala y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te des la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas Ya no tengo karma Ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady La lady, lady Twenty twenty two, baby Retumba la bocina La nena de Argentina This is the big one This is the big one No let it cause your mommy ¡Gracias! 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 Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Positivos privados, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos love writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y es cuando tú me tocas que aprendo como un later Y como el sariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrariari, sabes que es Marina Argentina Que no funda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 22, baby Tu mala bocina Conllevamos la nena de Argentina Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nargota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la filirubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor estamos sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen A que no hay pudor esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor esta chorreando por el suelo Venimos escuchando recién a María Becerra con su nuevo tema La nena de Argentina Como siempre, primero aquí En Radio Berraca Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa' no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te a ti será ¿Qué pena me das? La nena de Argentina La nena de Argentina Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andaba en los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra poquita Y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón De mi corazoncito hoy te dice no ¿Qué pena me das? Si te vieron como venís y me rogas Pero puertas afuera eres un mar Y a tu telenovela ya le di mirar A tu señor mío y a tu mentira Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tu mentira Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Solo tú, no necesito más Te daría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besándome Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, amor Ey, 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 ey Que nunca termine esto, por favor Supuestamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con vos Y entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que estás muy fuerte Entramos a la disco en demonio al toque lo aprendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago estaba verde parece a veneno Digo no please, yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gata que se prenda en fuego y no para No un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Le di pa' que fume de lo mío y si quedo cintao Los ojos rojos al fronteo voy apagao Le di un beso y lo dije plantao ¿O tú creíste que me habías conquistado? Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que estás muy fuerte Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que estás muy fuerte El tu cuerpo te lo cura El tu cuerpo te lo cura El tu cuerpo te lo cura Lady lady La nena de Argentina Uh la Un automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como el party, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, sabes que es madrina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Batizos privados, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos love writers Con este calor se sobrecalientan el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un lady Y como el party party Vamos a meterle gasolina Este Ferrari, sabes que es madrina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 20, 22, baby Por tu mala bocina Y yo, la nena de Argentina Guida 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 Guida